No me digas que yo sin ti Que yo tengo que sentir Entonces a mi no me digas que yo sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Mamá no me hagas reír Entonces a mi no me digas que yo sin ti no puedo vivir Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo tranquilidad Entonces a mi no me digas que yo sin ti no puedo vivir Soledad, soledad, soledad Me dijo mamita si me quiero quedar Entonces a mi no me digas que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mi no me digas que yo sin ti no puedo vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!